bienvenidos a cacho y asociados tu guía legal y contable en este vídeo vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del control interno y su importancia en el proceso de auditoría como expertos en la materia es fundamental profundizar en estos conceptos clave para garantizar la confiabilidad de los registros financieros y la protección de los valiosos activos de las organizaciones el control interno abarca mucho más que simplemente cumplir con procedimientos y prácticas establecidas es un conjunto de políticas y acciones implementadas por una organización con el objetivo de asegurar el logro de sus metas la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones en esencia es una herramienta vital para salvaguardar los activos de la entidad prevenir fraudes y errores y promover la eficiencia operativa dentro del control interno encontramos conceptos clave que merecen nuestra atención y comprensión ambiente de control el ambiente de control va más allá de establecer reglas y normas se refiere al tono y la cultura instaurados por la alta dirección de una organización incluye aspectos como la ética los valores la integridad y la competencia de los empleados un ambiente de control sólido promueve la responsabilidad la transparencia y el estricto cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos evaluación de riesgos la evaluación de riesgos implica identificar y evaluar los posibles peligros que podrían obstaculizar el logro de los objetivos de la organización estos riesgos pueden ser de naturaleza financiera operativa legal o de otro tipo es esencial comprender a fondo estos riesgos para poder diseñar controles efectivos que mitiguen su impacto y protejan a la organización de posibles contratiempos actividades de control las actividades de control se refieren a los procedimientos y políticas implementados para garantizar la adecuada protección de los activos y la integridad de los registros financieros estas actividades incluyen la segregación de funciones las autorizaciones las conciliaciones las revisiones y las salvaguardias físicas su objetivo principal es prevenir fraudes y errores y asegurar la calidad y veracidad de la información financiera generada por la organización la relevancia del control interno en el proceso de auditoría es innegable identificación de riesgos un control interno sólido permite a los auditores identificar y priorizar los riesgos financieros y operativos más relevantes esto les ayuda a enfocar sus esfuerzos y recursos en las áreas críticas reduciendo así la posibilidad de errores y fraudes pruebas sustantivas es una técnica de auditoría que comprueba si las cuentas los estados financieros o los documentos justificativos de una empresa son exactos completos y válidos se denomina prueba de confirmación un auditor utiliza esta técnica como evidencia que no hay fallos en los registros financieros de la empresa cuando afirman que son exactos completos y válidos además de comprender los conceptos clave del control interno es fundamental destacar la importancia de contar con mecanismos de control efectivos dentro de una organización estos mecanismos son los medios a través de los cuales se implementan y se ejecutan las políticas y procedimientos establecidos garantizando así la correcta aplicación del control interno en todos los niveles de la organización contar con mecanismos de control adecuados ofrece una serie de beneficios importantes para las organizaciones como prevención de riesgos los mecanismos de control ayudan a identificar evaluar y prevenir los riesgos a los que una organización está expuesta esto permite tomar medidas preventivas y diseñar controles específicos para mitigar dichos riesgos protegiendo así los activos y la reputación de la organización detección de fraudes y errores los mecanismos de control incluyen actividades de monitoreo y revisión continua de las operaciones y transacciones financieras estas actividades permiten detectar cualquier irregularidad o anomalía que puede indicar la presencia de fraudes o errores en los registros contables la detección temprana de estas situaciones permite tomar medidas correctivas de manera oportuna eficiencia y eficacia operativa los mecanismos de control contribuyen a mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones de una organización al establecer procesos y procedimientos claros se evitan duplicidades se optimizan los recursos y se promueve la estandarización de las actividades esto resulta en una mayor productividad y en la obtención de resultados más consistentes y confiables cumplimiento de leyes y regulaciones los mecanismos de control aseguran que la organización cumpla con las leyes regulaciones y normativas aplicables esto incluye aspectos legales fiscales contables y laborales entre otros el cumplimiento de estas normas es fundamental para evitar sanciones legales pérdida de reputación y perjuicios económicos concluimos que el control interno desempeña un papel esencial tanto en la auditoría como en la protección de los activos de una organización los conceptos fundamentales del control interno como el ambiente de control la evaluación de riesgos y las actividades de control nos proporcionan una base sólida para comprender su relevancia y aplicarlos de manera efectiva como profesionales comprometidos tenemos la responsabilidad de fomentar la implementación y mejora continua del control interno asegurando así la confiabilidad de la información financiera y la salvaguardia de los intereses de las organizaciones en cacho y asociados nos enorgullece brindar orientación y asesoramiento en estos aspectos críticos para la comunidad contable y legal respaldando a nuestros clientes en el fortalecimiento de sus prácticas de control interno y en la toma de decisiones informadas no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos